Él, él, él es una persona nueva, no le gusta lo que nosotros hacemos, ¿sí? Porque es nueva en la vida, en la vida de China, en la vida de China tienen poquitos días y el día del recital de The Bigueta protagonizó un escándalo con todos los periodistas. ¿Por qué escándalo? ¿Por qué titulamos escándalo? Y porque fue un escándalo, porque casi termina mal. ¿Por qué? ¿Casi termina mal? ¿A las piñas? Contame qué significa escándalo. No, a las piñas no. Llegaron en el auto así. Nosotros la vimos a la China y nos vamos a referir a este paracaidista recién llegado a la parántula, el señor Lauti Graham, que es artista, youtuber, cantante, hace un montón de cosas. Sí, es todo y no es nada, ¿no? Parece que la pareja viene bien. Chicos, no sé. Es de todo. Es de todo, pero no es nada en definitiva, ¿no? Me da la sensación a mí. Me mata como lo matan los hombres. Sí, sí. Volvieron desvaneando. Es influencer, ¿cómo no? Viejos. Voy a tomar el trago de China para poner un poquito de pasta. Este trago tomó China, mirá. Ahí está. Metiste un canje ahí, me parece. Pero que de Miami se fue en directo a punta. ¿Qué está tomando de calci? Qué rico. ¿Qué es esto? Tiene 21 años, además. ¿Qué le estamos pidiendo a Lauti Graham? Yo lo que no entiendo es por qué la China está tan enojada con la prensa. Porque la tiene empodrida. Déjala en paz a la China. A mí me cansaron los artistas que por promocionar algo salen en cadena nacional. Y cuando queremos preguntarle por algo privado, salen corriendo. Bueno, pero tiene razón. A ver, descalzi. Dejá se asiente. Estás del lado de Juan. Bueno, vamos a... Gracias, gracias por introducir el tema. ¿Por qué? Porque la China siempre se ha mostrado muy correcta con nosotros. Pero ahora con la presencia del paracaidista este... ¿Por qué no lo querés? Llegó en el auto... ¿Por qué no lo querés? Llegó en... No, es que no lo quiero, pero... Te da envidia que está con la China. Te morís de envidia. Sí, me da envidia. Me da envidia porque me encanta la China. Ya está, me sacó la ficha. Ay, duro. Vamos a ver, mire. Le cuento cortito. Le cuento cortito cómo fue. Entonces, llega el auto de un grupo... Venía en el auto que es una mecha, para que más o menos tenga una idea. Un auto blanco divino. Llega a la China con el Lauti Grand. Y el auto tenía la promoción de un grupo que hace promociones acá, que es el más, 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 más conocido. Y ahí lo sacan más o menos. Cuando vio la prensa, la China, que es mejor piloto que todos nosotros, puso primera, puso segunda, salió arando y se perdió. Y casi, casi termina en tragedia. Y esto lo voy a decir seriamente. Nos ponemos en serio. Casi se lleva a alguien puesto. Si me pongo serio, porque... Y tuvo una maniobra imprudente. Nosotros solamente queríamos la foto. Y como en el recital de Guetta había 5.000 personas que estaban en la calle para escuchar el gran artista francés... ¿Se le cruzó un fotógrafo, un periodista? No, 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 una chica... Entonces, ¿qué tragedia se dice? Una chica a una cuadra. Una chica a una cuadra, porque los fotógrafos estamos en la puerta VIP. Y en la puerta VIP entraron todos los celebrities y dieron nota y sacaron fotos. Estuvo burlando. Estuvo Lucía Celaco. Estuvo Ricky Sarkani. Estuvo Cieline. Todas las personas que llegaron sacaron fotos ahí y no dieron nota. Yo sé que era hacer una pregunta. Pero no por ella. No por ella. Disculpa, me gustaba vos. La extraña presencia al lado. Si querés privacidad, andate a Santa Rosa de Calamuchita, andate a La Torral, a La Falda. Digo, si vas a Punta del Este... Claro, pero si vas a Punta del Este sabés que están todas las revistas. Es cierto. Pero disculpame, la China Suárez vaya donde vaya, los fotógrafos no van a seguir igual. No, no, no. Hay destinos recientes. Hay destinos. No, la China fue al festival de la Salamanca en Santiago del Estero cuando... Y sí, y la China es la China. Pero chicos, ¿ustedes vieron el video? Es la China. Intentando salir con el auto y los fotógrafos se ponen adelante y le sacan mil pozos. Déjenla manejar porque después van contra ella. Pero sabés que hay un show off. Claro. Que no podés evitar. A ver. Sí, pero es un poco de importancia. ¿Sabés? Pero también trabaja. De a uno, de a uno, por favor. De a uno. Pero está laburando ella también. Laburan los fotógrafos, labura ella también. O sea, todo el mundo sabe que para la revista enero... Pero Punta del Este es un poco de trabajo. Para hacer presencia. Pero vos tenés que parar el auto a un costado y ser generosa con los periodistas. Y si no tienes ganas... Bueno, está bien, pero digo, también sos la China Suárez por el periodismo. De alguna manera también. La China es libre. Porque permanentemente hablamos. Pero Juan, no hay... Ella es libre. ¿Cómo que hace lo que dice? Pero el problema no era la China. ¿Cuánto sí vos podés decir no quiero hacer una nota o no quiero sacar una foto? Y cuándo no. ¿Quién pone esas reglas? Bueno, ¿cuál es eso? No quiere nunca. A ver, Descalzi estuvo en el lugar. El problema no fue la China, sino la extraña presencia que estaba sentada al lado de la China. La austica. La austica. Pobrecito él. Y no aguantó la presión del flash. Y le dijo, sacame de acá, sacame de acá, sacame de acá. ¿Pero vos escuchaste que dijo así? ¿Vos a poner la imagen de este muchacho? Estamos para que entienda nuestro público por qué es semejante. O gran envidia de parte de Descalzi. ¿Podemos poner la foto de el muchacho? Tengo envidia, sí señora. A ver. Tengo envidia. Fíjese qué buen mozo que es. Joven, buen mozo. Rao dice que está buenísimo. Es muy parecido a Roger King. Tiene todo. Pero tiene 23 años, ¿no? No, 4 años. 21. A ver, vamos a la foto. Ahí va. Muy parecido. Estamos en el límite para mí. Pero tampoco es la fin. Igual para. No creo que este chico se haya asustado de la prensa cuando él mismo la semana pasada dijo que se iba a Miami con la China. ¿Para qué lo dice? ¿Lo blanquea él? Claro. ¿El romántico? ¿Lo blanquea él y después se asusta por un par de fotitos? Le encanta la cámara, me parece. Igual, a ver, yo no quiero sacarle méritos como artista a Lauti Graham, pero hablamos de Lauti Graham porque está... ¿Qué hace Lauti Graham? ¿Me cuentan? Porque yo soy un tiktoker. Sí, tiktoker, cantante, influencer. Pero hablamos de Lauti Graham porque está saliendo con la China Suárez. ¿Por la China? Si no, no ocuparía ni la tapa de ningún portal. Perdón. Acabo una pausa. Que yo no lo conozca porque no tengo onda con las redes. Quiero aprender y habla mal de mí no haberlo hecho siendo conductora de un magazine. Porque habla mal de mí no saber quién es Lauti Graham. Pero Lauti Graham es claramente una influencia. ¿Es conocido o no? En el mundo de las redes, sí. En televisión no lo conoce nadie. Se está conociendo ahora por la China. Por la China. Pero en TikTok es muy conocido. Pero eso no es despectivo, sino es parte de una nueva plataforma. No, no, ya hable. Yo tampoco con otro público. Voy a hacer una pregunta poco correcta. Si a ver... Lo voy a hacer desde el respeto. Qué miedo. Es la segunda vez que la China sale con alguien de 20 años. ¿20 años? ¿Y cuál es el reto? No, no, no. Es una pregunta la que estoy haciendo. Por eso pedí respeto. Dije. Dije. ¿Pero qué tiene de malo? No, nada. No dije nada. La que puede, puede. Estoy preguntando. La que puede, puede. Si le gustan chicos más jóvenes, le gustan chicos más... Estoy preguntando. Bueno, hay un montón de chicas que salen con señores más grandes y hay chicas que salen con chicos más chicos. Eso no es problema. La edad tiene de malo. La edad no es problema. Yo lo escucho. Nunca cuestionar cuando los hombres se separan y salen con mujeres más jóvenes. Eso. ¿Por qué la vamos a cuestionar? Que cada uno sea feliz. Es una pregunta machista. No, no, no es una pregunta machista. Sí, es machirulo. Es machirulo. Es machirulo. Es machirulo. Pero llama la atención. Tampoco es lo común. Pero es tendencia. Después de Demi Mura es tendencia. Para ella se está tirando como cantante. Y este chico también. O sea, como que van por el monstruo musical también. Bueno, a veces solo... Es por ese lado. Es por ese lado. A ver, descalzi. Es por ese lado. Es por ese lado porque él además es productor de música. Y entonces en Miami creo que grabaron bases o pistas para los nuevos lanzamientos que va a hacer China. Y la relación viene de un tiempito atrás. Parecería porque el chico es conocido del Roger King. Entonces parecería que la relación viene de un tiempito atrás. Lo contó Nathalie Weber hace un montón. Lo contó en julio el romance. Usted lo que está deslizando de alguna manera es que hubo una traición de amigos, ¿no? Unicardiada. Unicardiada. El amor es el amor. El amor es el amor. Cuando el amor aparece... El amor de Wanda con Icardi también. Aparece el amor y aparece el amor. Cuando aparece, aparece. ¿Verdad, Pamela? Apareció el amor y apareció el amor y ellos están muy bien. Le cuento que acá en esta esquina... Venga, acompáñenme. Acá en esta esquina, en este parador, ahí estuvieron en esa mesita. Ahí estuvieron conversando. Nosotros los dejamos tranquilos, como usted ve. Podríamos haberles hecho una foto porque pensamos que era mejor que ellos se presentaran en sociedad que mejor que el recital de David Guetta, que ahí venían todos los famosos. Era bajar del auto, de la manito, sacarse una fotito. Era bien sencillo. Pero ¿qué hizo él? Se sintió abrumado. No, tremendo. Abrumado. Bueno, igual puede ser que... Yo quiero hablar con el libro. Me pusieron incómodo.